Hola, a ver si de pronto ahí sí se, sí se, sí se logra, se logra ver. Mujeres, 10 formas de ganar dinero. Vamos a ganar dinero, muchachas. Vamos a activar esos cuatro códigos. Sí, sí, sí se logra. Ok, ahora sí, sí se está, sí se está viendo en esta, en este, en este computadora. Bueno, vamos a leer. Estamos en la página número 123, estamos leyendo este libro, Las puertas del cielo están abiertas para ti, reprograma tu ADN cuántico. Ese es el libro que estamos haciendo de guía. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos trabajando en un reto de 45 días, donde estamos aprendiendo a, digamos, a unir esos cuatro códigos ocultos en el ADN. Y para qué nosotros queremos unir esos cuatro códigos del ADN? Los queremos unir para nosotras, voy a escribir aquí, para nosotros poder sincronizar esos cuatro códigos que son. ¿Cuáles son esos cuatro códigos? Los cuatro códigos son el cuerpo, la mente, el corazón y el alma. ¿Y para qué yo quiero unir mi cuerpo, mi mente, mi corazón y mi alma? Yo lo quiero unir para poder hacer, realizar mi propósito en esta tierra. ¿Y para qué yo quiero realizar mi propósito en esta tierra? Para ser feliz y para encontrarme conmigo misma. ¿Y para qué me quiero encontrar? Esto es todo un proceso. Porque es que la mente siempre está preguntando, ¿y para qué yo quiero hacer eso? ¿Por qué lo quiero hacer? Y entonces resulta que yo quiero ganar dinero, pero con mis talentos. Yo quiero amar, yo quiero ser servicio a la humanidad, pero ganando dinero. Porque si yo no presto el servicio a la humanidad con lo que yo sé hacer, entonces me voy a frustrar, voy a ser una persona amargada, voy a trabajar, pero voy a vivir como un zombi. Y yo no quiero vivir como un zombi. Y entonces yo quiero aprender 10 maneras, 10 formas de, con mi talento, poder generar dinero. Pero para eso tengo que conectarme cuerpo, mente, corazón y alma. Listo. Ese es como un pequeño resumen del taller de lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el objetivo? A mí me gustaría, mujeres, que ustedes se preguntaran, ¿Cuál es el problema que ustedes quieren resolver hoy con este taller? Me puedes escribir, por favor, me puedes escribir cuál es el problema que quieres resolver hoy. Estás en depresión y no estás trabajando. Ese puede ser un problema. Estás trabajando, pero no estás trabajando en lo que tú amas hacer, en tu talento. Estás trabajando por necesidad. Estás trabajando porque te toca trabajar para poder sobrevivir. Entonces estás en modo de sobrevivencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿Cuál es mi problema? Escríbelo en tu cuaderno. ¿Cuál es tu problema, Ana María? ¿Cuál es tu problema, Luisa? ¿Cuál es tu problema, Estela? ¿Cuál es tu problema, Marta? ¿Cuál es tu problema, Luz? Y a partir de ese problema, nosotros vamos a empezar a conectar esos cuatro códigos ocultos para poder mirar esas diez formas diferentes de poder generar dinero con nuestro talento. Pero tenemos que partir del problema para saber qué es lo que vamos a solucionar. Hasta ahí, muchachas, por favor. Bueno, antes de empezar a leer, si me pueden ayudar a compartir este taller en grupos, en diferentes, en sus perfiles. Y vamos a ver si podemos compartirlo. Yo acá estoy compartiéndolo en mi página de Facebook. Ahí está, ahí lo estoy compartiendo, publicar. Ok. Y vamos a, en el grupo, no sé si, no, si no se ve. Pero ya creo que ya sí se ve, muchachas, en el grupo. Y vamos a ver acá. Ok. Bueno, voy a leer. Dice. Obsérvate. Obsérvate en tu rutina diaria. ¿Dónde es que nosotros vamos a trabajar, muchachas? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el, dónde es el, cuál es el secreto de esto? El secreto de esto es la rutina diaria. ¿Y qué vamos a hacer en la rutina diaria? Observarte. Observarte. Hola, Lau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Lau. Hace día no te veía por acá en los en vivo. Ok. Observarte en tu rutina diaria es como comenzar a vivir desde el asombro, desde lo inesperado. Segundo. Segundo. Vive. Desde. El. Asombro. Vive desde el asombro. Desde lo casual. Tercero. Desde lo casual. Vive. Desde lo casual. Cuarto. Vive desde lo inesperado. Mujeres, empecemos, aprendamos a vivir desde lo inesperado. Vive desde lo inesperado. Inesperado. Vive desde lo inesperado. Entonces, la vida es similar a un rompecabezas. No te frustres, mujer. ¿Por qué te estás frustrando? Yo no entiendo, mujeres. De verdad que estoy viendo muchas mujeres frustradas que no están contentas con lo que tienen, que se sienten en frustración. Entonces, quinto. La frustración. Es algo, es una, es un, es un, es un, una, una piedra que no nos deja avanzar. Y la tenemos que trabajar. Entonces, la vida es similar a un rompecabezas. Mira la vida como un rompecabezas, Lau. Ay, sí, pero es que yo soy, yo estudié contaduría pública, la otra estudió diseño, la otra estudió producción, la otra fue que no estudió, la otra es que no estudió para hacer fitness, la otra estudió para ser cantante, la otra estudió para, sí, sí, pero es que resulta que ahora yo ya no estoy trabajando, sino que estoy solamente aquí en la casa de ama de casa y me siento, me siento frustrada, me siento en depresión porque es que no le encuentro sentido a mi vida, yo no sé cuál es mi propósito. María Magdalena, es que juntas muchas cosas, sí, es que la vida es muchas cosas. La frustración es una piedra que no nos deja avanzar. La frustración es una piedra que no nos deja avanzar. Yo diría que uno de los problemas más grandes que tienen las mujeres que acuden a, digamos, a mi coaching o que acuden a mis talleres es la frustración. Porque están frustradas, porque estudiaron marketing, estudiaron publicidad, estudiaron diseño gráfico, estudiaron fitness, estudiaron producción, estudiaron comunicación, estudiaron contaduría y ¿qué están haciendo? Son amas de casa. Entonces, ¿cómo se sienten? Frustradas. Y entonces, ¿qué hacen en la rutina diaria? Pues, no sé, o sea, como que viven una vida sin propósito. Cuando realmente vamos a empezar a mirar esas 10 formas de ganar dinero con tus talentos armando el rompecabezas. ¿Qué estamos haciendo aquí, muchachas? Estamos armando un rompecabezas. Tu vida ha sido un rompecabezas, sí, yo lo entiendo. Sí, mi vida ha sido un rompecabezas. Estoy hecha a pedacitos. Y esa es la vida. Entonces, vamos a ir trabajando. Vamos a seguir. Cada pieza tiene una razón, muchachas. Cada pieza tiene una razón. No se le olvide. Escriba eso. Cada pieza tiene una razón. ¿Aló? Hey, this is a message from 2020 Healthcare Advisors. We looked through our records and noticed you submitted a request in the past for some information regarding a more affordable health insurance policy. This is a follow-up and we'd love to hop on the call to discuss some options. Please press 2 to speak to an advisor. 9 for a callback. And to be placed on our 2-0 call list permanently, please call our toll-free number. 844-989-1702. And press 1 when prompted. Or press 1 now to be taken off this call list. 944-989-1702. Cada pieza tiene una razón. Cada pieza tiene un para qué. Cada pieza tiene una razón. Tiene un para qué y un por qué. ¿Por qué? Y tiene un para qué. Muchachas, nosotras hoy vamos a unir todas estas piezas, todo este rompecabezas y vamos a sacar una información muy valiosa. Vamos a sacar una información. Cada pieza tiene una razón. Tiene un lugar. Tiene un para qué. Tiene un por qué. Tiene un por qué. No insistas. Colocar piezas donde no caben. No insistas en colocar piezas donde no caben. Al mismo tiempo en que observas tu rutina diaria, comienza con la visualización cuántica. No se nos puede olvidar que tenemos que visualizar cuánticamente para poder salir de esa depresión, para poder salir de la frustración, para poder salir de la rutina, del aburrimiento, de la angustia, de la tristeza. Tú tienes que empezar a visualización. Tiene un por qué. Tiene un por qué. Y se levantan. Y se levantan y trabajan. Y se levantan y trabajan. No saben para qué trabajan. Viven como zombies. Y yo quiero que tú no seas más un zombie. Entonces, esa visualización cuántica que consiste en crear voluntariamente una imagen. Vamos a crear voluntariamente, voluntariamente una imagen. Bueno, ¿y todo eso para qué nos sirve? Todo eso nos sirve para que nosotras vamos armando en el rompecabezas de nuestra vida. Vamos a ir armando cuál es nuestro talento. Porque nosotras tenemos, cada una de nosotras tiene un talento, tiene una habilidad. Y hay 10 formas de ganar dinero, pero para encontrar esas 10 formas tenemos que armar ese rompecabezas. Yo aquí hice un resumen. Cuéntenme ustedes qué aprendieron. Yo aquí aprendí e hice un mapa mental de lo que acabé de leer y de cómo armar ese rompecabezas y mirar esas 10 formas. Cuando yo empiezo a mirar mi vida y empiezo a vivir desde la... Empiezo a entender que mi rutina diaria es el milagro más grande que tengo. Hoy es el milagro más grande, bravo, eso, eso. Voy a vivir en la rutina diaria como un milagro. La primera forma de ganar dinero con tu talento armando el rompecabezas es vivir tu rutina diaria como un milagro. Cada mañana me voy a levantar y voy a decir, gracias Dios, qué día tan maravilloso, qué belleza, qué hermosura. Hoy es un día y hoy voy a vivir mi vida con propósito. Hoy voy a vivir mi vida con propósito. No te hagas la pregunta, ¿y cuál es mi propósito? No te hagas esa pregunta. Esa pregunta no funciona, mujeres. Las frustra. Ay, ¿cuál será mi propósito, muchachas? Mi propósito. ¿Le digo cuál es mi propósito? Vivir mi vida como si fuera un milagro. Ese es mi propósito. Mi propósito es que cuando yo abra los ojos diga, ¡oh, qué maravilla, gracias Dios, qué belleza, qué regalo, qué lindo! Y voy a empezar a ver mi rutina diaria como esa gran oportunidad para yo vivir mi propósito. Voy a vivir mi vida con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Tengo un rompecabezas durante el día. Hago muchas cosas. Entonces voy a empezar a vivir desde el asombro. Y voy a empezar a decir, voy a ver, a ver, si soy mamá, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Si soy ama de casa, voy a ver qué hago hoy de comida, a ver cómo me sale, voy a ensayar, cómo vivir con ese juego. Tercero, vive desde lo casual, deja de complicarte la vida. Deja de complicarte la vida, simplemente vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y hoy vamos a hacer y vamos a hacer una lista de las cosas que tenemos que hacer, pero desde lo casual, no que tengamos que estar preparados para hacer. A veces yo he notado que muchas de ustedes no hacen lo que tienen que hacer porque dentro de su cabeza están pensando que se tienen que preparar, que tienen que prepararse primero para hacer. Muchachas, error, error. Usted no tiene que prepararse para hacer, es que usted ya es. Usted ya es. ¿Cómo le tengo que decir que usted ya es? A ver, Ana María. A ver, Luz. A ver, Isadora. ¿Cómo le voy a decir yo a Isadora que ella se tiene que preparar cuando ella ya es? ¿O cómo me van a decir a mí que yo me tengo que preparar cuando yo ya soy? Yo ya soy. Que se me olvidó. Y que tengo una infinidad de profesiones y una infinidad de acciones y una infinidad de... Pero es que usted no sabe eso para cuándo le va a servir. Yo soy contadora pública. ¿Pero para qué me sirve ser contadora pública? Para enseñarle a usted hoy cómo trabajar con su talento. Para enseñarle a usted hoy 10 maneras, 10 formas de ganar dinero con su talento. Para enseñarle 10 formas de ganar dinero. ¿Y cómo gano dinero? Cuando empiezo a vivir desde el asombro. Cuando empiezo a vivir desde lo casual. Cuando empiezo a sorprenderme por lo inesperado. Error. No tenemos que prepararnos para hacer porque ya somos un diseño. Pero sí trabajar en un plan para desarrollar. Pero para eso tienes tu rutina diaria. Para eso tienes que empezar a vivir también desde lo casual. O sea, voy a hacer una lista de actividades y las voy a desarrollar. ¿Cómo me va a salir? I don't know. Las voy a hacer. Y cuando las hago, voy a vivir lo inesperado. Porque a veces no sabemos qué nos va a deparar. ¿Usted sabe qué le va a pasar en el día de hoy? Yo no sé. Yo no sé qué me va a pasar. Hay cosas que son inesperadas. Hay cosas que son inesperadas. Yo, pero sí sé que hoy con mi talento voy a ganar dinero. Cosas no llegan, no llegan en la cama, exactamente. Yo me levanto, me levanto y voy a empezar a armar el rompecabezas de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Primero, levantarme y pensar. Mi vida es un milagro. Hoy voy a vivir mi propósito. Segundo, vivir desde el asombro. Tercero, no me importa cómo salgan las cosas, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque hay cosas que pasan que no sé si van a salir buenas o no. Me voy a asombrar por lo que voy a hacer. Tercero, vivir desde lo casual. Cuarto, estar adaptada para lo inesperado. Quinto, manejar la frustración. Manejar la frustración. Entonces, esa frustración es una piedra en el camino que no me deja avanzar. Y yo tengo que entender que las cosas no son como yo las quiero, sino que las cosas son como salieron. Es como decirte, es que está yo aviznando y no voy a poder salir a hacer mis talentos. No voy a poder ir a patinar, si ese es uno de tus talentos. Ah, entonces ya eso te frustra. Ok, entonces lo que yo tengo que entender es que hay cosas que yo no puedo controlar, como es el tiempo, y tengo que adaptarme a ese tiempo. Entonces, voy a hacer otra cosa en ese espacio que está yo aviznando. O sea, son cosas que están inesperadas, que yo no tengo acceso a ellas. No puedo controlar el tiempo, no puedo controlar el tráfico, no puedo controlar las cosas externas. Entonces, voy a empezar a trabajar esa frustración. Sexto, cada pieza tiene una razón de ser. Y yo tengo que entender que yo en algún momento de mi vida hice cosas como ser contadora. Hoy no ejerzo la contaduría, pero sí he aprendido a... Ese ser contadora me ha ayudado a saber cómo se gana dinero. Y a saber cómo enseñarle a ganar dinero a las mujeres con su talento. Entonces, para algo me sirvió la contaduría. Otro rompecabezas es que yo me dediqué a escribir libros. Ah, pero eso, ¿eso qué tiene que ver con contaduría? Nada. Y las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN. Esto es parte de un rompecabezas. La pregunta es, ¿cada pieza tiene una razón? ¿Cada pieza tiene un para qué? Esta es una pieza de mi rompecabezas. Luisa estudió producción. Luisa, Ana María estudió diseño. ¿Y para qué Ana María estudió diseño? ¿Por qué ella no lo está ejerciendo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué y por qué? Entonces, yo voy a explicar desde mi punto de vista. Yo estudié... Yo ya dejé de ser contadora y ya soy escritora. Es otra parte del rompecabezas. ¿Escritora para qué? Para poder hacer libros. ¿Libros para qué? ¿Para poder inspirar? ¿Para qué? ¿Para poder inspirar a las mujeres? ¿Para qué? Para que ellas puedan hacer dinero con sus talentos y puedan ver la vida como un cielo y no ver la vida como un infierno. Y que salgan de la depresión y que digan, ¡Bravo! ¡Hoy es un milagro! ¡Vamos a trabajar con nuestros talentos y vamos a generar dinero! Pero, ¿sí ve que todo tiene un para qué? ¿Y por qué? Porque quiero ayudar. Porque quiero servir con amor. ¿Por qué? Porque es mi propósito divino de Dios. Servir con amor a la humanidad. Porque si yo no hago este libro con amor para servir con amor a la humanidad, mi vida no tiene sentido, carece de sentido. Yo le doy sentido a mi vida cuando pongo al servicio de los demás mis talentos. A cambio de eso, obviamente, yo gano dinero. Es que esto no va así. Entonces, esa es una forma. Ok. Vamos en el seis. La cosa es, muchachas, miren cuáles son sus talentos y desen una explicación de para qué fuiste diseñadora, para qué fuiste a la universidad. ¿Qué profesión tienes, mujer? ¿Ese estudiaste marketing? ¿Para qué estudiaste marketing? ¿Por qué estudiaste marketing? ¿Cuál es esa finalidad que tú tienes? Ese es el ocho. La nueve. Visualízate a partir de hoy. Visualízate cómo te quieres ver en el futuro, sabiendo que ya superaste todas esas formas y ya las superaste y ya tienes una imagen. Y dices, bueno, yo ya sé que con lo que yo he aprendido hasta el día de hoy, estoy lista para empezar a poner mis talentos al servicio de la humanidad. Porque todo tiene un sentido cuando entregas tu servicio a la humanidad. Cuando te quedas con el conocimiento para ti, no tiene sentido. Es que las cosas tienen sentido cuando sirves a la humanidad con compasión, con amor. Entonces, todas nosotras, el propósito de cada una de nosotras es servir con amor. Ese es el propósito de cada una de nosotras. No se haga esa pregunta, ¿cuál es mi propósito? No, 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 no. No se pregunte eso. Yo que amo ser, yo que amo hacer, yo amo ser un puente, un servir a estas mujeres que tienen depresión. ¿Para qué? Para que ellas salgan de la depresión. ¿Para qué? Para que puedan empezar a utilizar sus talentos. ¿Para qué? Para que puedan ganar dinero. Porque en esta tierra se trabaja con dinero. Aquí todavía no estamos preparados para cambiar habilidades. No, es la manera de cambiar la energía. Dios es amor, Dios es amor. Y entonces a través de mi amor al servicio, al trabajo que yo le pongo, esto es un intercambio de energía. Porque ¿cómo más intercambiamos energía? Yo te resuelvo un problema de depresión. Yo te resuelvo un problema de desvalorización. Yo te resuelvo un problema de angustia. Y a cambio de eso tú me pagas dinero. Yo soy feliz, tú eres feliz. Y las dos somos felices. Y las tres comemos perdices. Y entonces vamos a ser una mejor sociedad. Porque vamos a ser unas mujeres que no nos vamos a dejar manipular de un marido a otra. Mi mayor problema, tengo un marido que no me deja trabajar. Tengo un marido que me humilla, me maltrata, me grita. Y como él es el proveedor de la casa, yo me lo tengo que aguantar. Ay, señor, ayúdame. Si tú, mujer, me estás viendo, quiero decirte que puedes salirte de ese yugo tan horrible en que estás viviendo. Nunca jamás vuelvo a permitir que un hombre me maltrate a mí porque me da dinero. Pero, espérate un momentico, que yo tengo un talento, que yo sé que puedo hacer, que yo sé que tengo unas habilidades y voy a empezar a ganar dinero con mi talento. Y no puedo volver a permitir a ser una prostituta que se vende por dinero, por comida, a un hombre que la grita y la maltrata. O sea, no estoy de acuerdo con eso. Estudié diseño y lo demás que hacer es porque me gusta crear y expresar belleza, armonía, alegría a los corazones de los otros. Si se fijan, mujeres, que cada una de nosotros lo que quiere es servir a los demás, pero qué rico que yo sirviendo a los demás, yo pueda ganar dinero. Entonces, esas 10 formas de ganar dinero con tus talentos, armando el rompecabezas, esas son las 10 formas que tú tienes para poder armar un rompecabezas. Así decir, listo, hágane pues, voy a aprovechar y voy a empezar hoy a vivir mi vida como un milagro, a vivir desde el asombro, a vivir desde lo casual, a vivir desde lo inesperado. No me importa cómo me salga este trabajo, simplemente lo voy a hacer. A manejar la frustración porque yo sé que yo me frustro cuando tengo expectativa. Cada pieza tiene una razón, cada pieza tiene una razón, ese es el 6. Cada pieza tiene un por qué, ese es el 7. No insista, mujer, en colocar las piezas donde no caben. Cada una de las cosas que usted ha hecho hasta hoy tiene una razón. La 9, empiece a trabajar en su visualización cuántica. Imagínese cómo usted quiere ser en el futuro. Cree una imagen voluntaria de su vida y verá que usted va a ser una mujer que va a ganar dinero desde sus talentos con amor y va a empezar a ser una mujer que va a disfrutar de la vida, va a vivir feliz, va a vivir en el paraíso, va a reprogramarse. No, mejor dicho, muchachas. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Quiero adicionarles a este cuadro de la fórmula del 4x4 de los cuatro códigos ocultos. Tenemos en estos cuatro códigos, tenemos el cuerpo, ay, señor, voy a necesitar un tablero. Ah, no. Ok, cuerpo, mente, corazón y alma. Tú tienes que creer con el corazón. Y una de las cosas que tienes que tener, mujer, es pasión. Aquí le vamos a poner pasión a pasión. Voy a poner pasión. Este es otro código secreto, muchachas. Pasión. Yo me he dado cuenta, si yo te pregunto, Ana María, ¿a ti qué te apasiona hacer? Ahí ya me contestaste. Yo estudié diseño y lo demás que sé hacer es porque me gusta crear, expresar belleza, armonía y alegría a los corazones de los demás. O sea, tú trabajas con el corazón. Crees que tu talento le va a ayudar, lo haces con pasión para los demás. Entonces, el corazón tiene que creer que tu talento va a trabajar. Tú trabajas con pasión. Esta pasión hay que involucrarla en esta fórmula. Si usted está haciendo cualquier cosa que usted está haciendo y no lo hace con pasión, yo le invitaría a que reevalúe su talento. A que reevalúe porque ese no es su talento. Usted está haciendo las cosas para sobrevivir. Pero si a usted no le apasionan, es ahora que usted puede decir, bueno, voy a reevaluar. Voy a reevaluar y voy a pensar qué puedo hacer con pasión. O le voy a poner pasión a lo que estoy haciendo. ¿Qué pasó con tu pasión? A mí me gustaría que te preguntaras eso. ¿Qué pasó con tu pasión? Bueno, mujeres. Para terminar, cuéntame qué aprendiste hoy. Les voy a... Esta fórmula, me gusta cómo está quedando. Cuatro códigos secretos. Cuerpo, mente, corazón y alma. El cuerpo es el que tiene el poder. La mente es la que tiene la creación. El corazón es el que cree y el alma es el que da el ánimo. Miren que cómo está quedando de chévere. El cuerpo trabaja en el presente, muchachas. La mente es cuántica. Hace viajes al pasado, al futuro, al presente. Hace una conexión cuántica. El corazón, tenemos que tener pasión en el presente. Tenemos que ponerle pasión a lo que hacemos en el presente. Y actuando, creamos el pasado. Hoy yo ya creé un pasado. Hoy yo ya creé un pasado. Apliqué esta fórmula. No me apego a los resultados. Simplemente creo. Creé. Creí. Lo hice con pasión. Ahora el video ya me quedó. Ahora donde lo voy lo pongo al YouTube. A mi página de Escuela Cuántica Mía. Muchachas, las invito a que entren a la Escuela Cuántica Mía. Y descarguen esta aplicación. Esperen un momentico. Les coloco la página de la escuela. Y entonces en la escuela voy y coloco el video. Y este video ¿a quién me va a servir? ¿Para qué lo hice? Para servirle a los demás. ¿Para qué? Para que las mujeres que no saben cómo trabajar con sus talentos. Y cómo hacer para trabajar y ganar dinero con sus talentos puedan empezar a armar ese rompecabezas. Y puedan tener una idea más clara de lo que quieren hacer. ¿Y para qué? Para que pongan a producir sus talentos. Y esa es como la... Mujeres, vean. Aquí está... Ahí está la página. Escuela Cuántica Mía. Entren ahí y descarguen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos conectando, estamos conectando, estamos activando esos cuatro códigos secretos. Y que son la mente, el cuerpo, el corazón, el alma. Y estamos unificando y sincronizando todo esto. Bueno, mujeres. Espero que les haya quedado claro estas 10 formas de ganar dinero con tus talentos armando el rompecabezas. Me cuentan, cuéntenme qué aprendieron antes de cerrar el taller. Me cuentan, cuéntenme qué aprendieron antes de cerrar el taller. Las cosas no llegan a la cama. Exactamente así es, Luisa. Las cosas no llegan a la cama. Es en la rutina diaria que nosotros tenemos que armar este rompecabezas. No tenemos que prepararnos para hacer, porque ya somos un diseño. Pero sí trabajar en un plan para desarrollar. Es claro. Exacto. Si así es, Luisa. La frustración es una piedra que no nos deja avanzar. Exactamente, Ana María. Asimismo, la frustración es una piedra que no nos deja avanzar. Bueno, mujeres, nos vemos mañana. El video va a quedar en la página de la Escuela Cuántica Mía, para que vayan allá. Y desde allá también pueden ver este taller. Bueno, mujeres hermosas, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Chao. Hay de dónde tengo que cerrar esto.